Desde la primera vez que yo te vi Yo me enamore de ti Pero tu no me mirabas Y viste viéndome como un amigo Y no pico respondido A ti alguien te gustaba Y cada vez que la veo llorar Yo quisiera confesar Que yo me muero por ella Y ella por alguien más Y lloraré Aunque su amor y sus besos no tendré Ella solo tiene ojos para él Y yo soy solo su mejor amigo Y lloraré Y aunque me muero de ganas por ella Yo sé que ella no me puede amar Pero insistiré hasta que me quiera Y es el sabor De la reunión norteña, compadre Y cada vez que la veo llorar Yo quisiera confesar Que yo me muero por ella Y ella por alguien más Y lloraré Aunque su amor y sus besos no tendré Y ella solo tiene ojos para él Y yo soy solo su mejor amigo Y lloraré Y aunque me muero de ganas por ella Yo sé que ella no me puede amar Pero insistiré hasta que me quiera ¡Eh! Nos vamos a Chihuahua Hasta Simón Bolívar Durado por pared Para el señor Emilio Parchado Con mucho cariño ¡Ni-Jemba! ¡Ni-Jemba! Y hasta la la amiga de la costa de Juan Y nos pasamos a la luz río grande de Zacatecas, mi primo